Chayret, una niña nacida en La Guajira, fue la encargada de abrir la primera emisión de La Voz Kids. Su presentación y la dulzura de su voz conmovieron al jurado y al público. Bienvenidos a un nuevo video aquí en MarTV. El estreno de la nueva temporada de La Voz Kids por fin llegó para unir a todas las noches a las familias colombianas. Los jurados Jesús Navarro y Natalia Jiménez acompañan por primera vez al colombiano Andrés Cepeda, quien ya lleva varias versiones en el reality. Esta vez la presentación del programa está a cargo de dos talentosas mujeres, Laura Cuña y Laura Toho. La primera niña que se presentó y estrenó el tan esperado concurso fue Chayret, una pequeña de 8 años nacida en La Guajira. Vive con su hermano menor y su mamá, que es cabeza de hogar y que diariamente busca el sustento vendiendo accesorios en la calle. Chayret no solo conmovió por su indiscutable talento, sino también cuando contó que todos sus juguetes los ha sacado de la basura. Luego de contar su historia, la pequeña salió al escenario para cantar el éxito popular titulado Murió el amor de Paola Jara. Una vez Natalia Jiménez volteó su silla, la pequeña no pudo contener las lágrimas. Tanta fue la emoción que los tres jurados tuvieron que ir a consolarla para que pudiera terminar con su presentación. Finalmente, La Guajira logró manejar su emoción, terminó de cantar y escogió como entrenadora a la cantautora española y ex vocalista de La Quinta Estación. El momento fue tan especial que en redes sociales estallaron los comentarios y varios usuarios se declararon fanáticos de La Niña. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.